Listo, segundo partido, Centro frente a Copa, el cuadro de Copa va de la siguiente manera, atención, con De Oliveira en el arco con el 1, Correa en el sector defensivo con el 8, Solidispa con el 54, Aguirre con el 29, Ángelo Herrera con el número 18, Angulo, Borges, Pérez, Dueñas, Cacto, Ichikaiza y esto... Arranca la cancha de la Universidad Católica, Santiago de Guayaquil, ya juegan Copa frente a Santos, Copa que está de color blanco, pantalón está negra, mientras que el cuadro de Santos está blanco con silencio. Mientras, perdón, Vicente Santos está con Ipiales, Arroyo, Castillo, Montaño, los dos Montaños, perdón, Ayoví, Arroyo, Aguirre, Paredes, Medina y Rosero. Bueno, alineaciones distintas, ¿no? Por el lado de Copa va un 4-3-3 y en cambio la alineación de Santos es un 4-4-2 en la mitad del campo, una especie de rombo con un volante central, dos interiores y un armador. Correcto. La maneja el cuadro de Copa. Este es Borges. Juega corto con Pérez. Incursiona Herrera. Ahí lo vemos el 18. Ahora este es Chicaiza. Diagonal, pero antes la pelota llega a los pies de Aguirre. Fuerte desde su propio campo. Ahora con Montaño. Le recupera el cuadro de Copa. Con Ayoví. Aguirre. Ayoví. Revienta Solispa. Herrera. Sí, señor. ¿Qué dice el árbitro? Hay falta, sí, señor. Pierna muy arriba, ¿no? Sí, pierna muy arriba. Lo que sucede es que el jugador de Copa iba con mucha vemencia en dos oportunidades y ahora el árbitro sí se la pitó. Vamos a ver qué nos plantea cada uno de estos equipos. Ahí estamos entonces. Entonces, sale ahora el cuadro de Santos con Ayoví. Este es Arroyo. Paredes. Prefiere jugar hacia atrás con Montaño. Castillo. Sector medular. Paredes. Aguirre. Buena la llegada de incursión, pero antes, Opsay de Medina, el número 23. Opsay de dictamina el árbitro central. Sí, claro, Opsay, pero interesante cómo fue la consecución de pases de la gente de Santos. Cuatro o cinco pases en el rombo que tiene tácticamente su técnico y pudo ya crear una ocasión de peligro. Invalidada, pero lo importante ya es tener una idea. Correcto. Pasa en profundidad. Muy larga la pelota. La tomará el portero de Santos. Y Piales. Sale Castillo. Con Arroyo. Toca y toca. Prefiere jugar hacia atrás con Castillo. Y en la marca está Castro. Sale desde el sector defensivo muy ordenado el cuadro de Santos, que está de vestimenta blanca con Celeste. Fuerte el pelotazo por parte de Montaño. Héctor. Recupera a Borges. Lo hace pasar de largo a Paredes. Razmillón, ¿eh? Ese fue un razmillón sobre el jugador. Dueñas. Perdón, Herrera, que lo vemos en pantalla. Así es. Ángelo Herrera, ¿no? Hace un recorte hacia en medio. Y el jugador de Santos dejó como que un poco la pierna ahí. Lo topó. Colgada la pierna. Sí. La dejó ahí colgada. Y el árbitro solo apitó la falta, pero no sacó con ninguna tarjeta. Correcto. Ángulo. Sale ahora Dueñas. Guerrera. Correa. La pelota que se le escapa. Ahí saque lateral a favor del cuadro de Santos. Ahora Escona Arroyo. Dos hombres en la marca. Eran Angulo y Borges. También tiene tribote este de acá, ¿no? Sí, también tiene tribote la gente de Santos. Y, por supuesto, la alineación de Copa de la misma manera. Atentos, porque incursiona el cuadro de Copa. Este es Chicaiza. Habilidoso. Pelota dividida. Ahora Conpiris. Dueñas. Lo ve por el centro. Levanta el centro. Chicaiza. Y la marca está Aguirre. Gana Chicaiza. Muy bien. En el uno contra uno, gana el jugador de Copa. Toca y toca el cuadro blanco y negro. Ahora este es Rosiro. Muy bien, la marca. El jugador Montaño. Sale ahora Castillo. Y lo pone a picar a Rosiro. Y el partido de acá se ve un poco más animado, más atractivo. Un poco más decisivo cada uno de los equipos. Sí, Copa ya se empieza a atrever. Del mismo lado, Santos tiene sus individualidades que no pudo llegar a más en esta jugada. Con tres pases se fue de manera ofensiva. Finalmente hubo un buen recorte por parte de la defensa de Copa. Perfecto. El saque lateral a favor del cuadro de Santos. Arroyo. Muy mal saque. Muy mal ejecutado. Será saque a favor del cuadro de Copa. Aguirre. Solidispa. Ángulo. La revinta y rira. Lo pone a correr, pero antes la pelota llega a la portería contraria. Que defiende Ipiales. Pelota en el aire. Al cabezazo está Llovi. Pelota en el piso. Corta con Montaño. Recupera. Correa. Sector medular. Mitad del mundo. Santos que hasta el momento es el equipo que maneja un poco más la pelota. Vicente Rodríguez. Sí, Santos está más clarito en la mitad del campo, ¿no? Tiene jugadores con buen pie y eso hace que el balón rote de mejor manera en el equipo que hoy viste, blanco con Celeste. Vamos a ver si Copa se atreve un poquito más para hacer el partido más interesante. Perfecto. Ahí está. Angulo. Píriz. Arroyo. Mano. Mano. Tiro libre importante. Tiro libre. Quien metió la mano, si no me equivoco, fue el jugador Aguirre. Parece que fue Aguirre. Seguramente en la repetición vamos a tener mayor claridad y despejar este tipo de dudas. Pero es un tiro libre peligroso para la gente de Santos. Vamos a ver si lo pueden efectivizar en gol. Estado de Ibeira, atentos. ¿Cuántos hombres en barrera? ¿Cuatro hombres en barrera? Cuatro. Bueno, aproximadamente unos 28 metros ahí de distancia. Sí, señor. Preciso, señor Vicente. Sí. Tuve el apoyo del señor Garibarrera, que está abajo. Perfecto. Sacó ahí el plexómetro. Copa tiene cero, Santos tiene cero al cobro, Aguirre le pegó el arco. No pasa absolutamente nada. Primera llegada peligrosa por parte del cuadro de Ix Santos. O sea, la jugada era peligrosa, más no la ejecución. Salió el disparo muy arriba, desperdició una gran oportunidad la gente de Santos. Y ahí vemos la repetición, justamente, muy arriba. El arquero se quedó tranquilo. Saca de Oliveira. Es ahí cuando me pregunto, ¿será que este partido tendrá un gol? Lo vamos a descubrir. Es el momento para la corrida. Dubeñas que la pide. En el cinto está Pérez. Cuidado, los chicos se equivocan, Cristina y Montaño. Hay dos Montaños en el cuadro de Santos, ¿no? Héctor Montaño, que es el central, y el lateral izquierdo, Junior Montaño. Hay tarjeta acá, ¿eh? Sergio Basantes, aquí lo pintaron. Hay tarjetas. ¿De qué color son precisas? Bien, en cualquier momento estaremos con Sergio, ¿eh? Al cobro ya el jugador Pérez. Cerca está Chicaiza. Ordena. Antedicta, discúlpeme, Sergio, le pegó al arco. Pegué en la barrera. Sergio Basante, lo escucho. No hubo cartulina amarilla. La falta fue a favor de Copa, pero no sancionó con amarilla el árbitro. Ok, gracias. Usted tiene más de cerca a los jugadores. Y nos puede dar ese panorama amplio y claro de lo que está ocurriendo en Cancha. Bueno, otro tiro libre desperdiciado, ¿no? Sin ningún destino favorable. Creo que en este partido se debe a ver, aunque sea un gol. Chicaiza, pelota en profundidad. Antes queda el rebote. Vamos a ver, llega Edison y Piales. Salven extremis. Llegaba Castro. Buena la llegada. En un error que lo cometía rollo, Vicente. Jugaba interesante, ¿no? Pero más es una descoordinación del lado de los futbolistas de Santos, donde quiso aprovechar el delantero de Copa. Finalmente no la efectivizó en gol. Perfecto. Atención, incursiona este escastro por parte del cuadro de Santos Rociro. En el uno contra uno, ¿qué dice? Falta. Falta, sí, señor. Falta que da para un centro. Vamos a ver si Santos la puede concretar, ¿no? Este tipo de jugadas en partidos de corto tiempo tienen que traer mayor peligro. Santos es su segundo tiro libre y vamos a ver los centrales. Ya vemos que empiezan a subir del lado de Santos. Ayobí al cobro. Lo vemos a Dueñas y a Borges. A Dueñas, perdón, y a Correa. En la defensa. Ayobí. Al cobro va Ayobí. Y bombeado y el portero la saca. Muy, pero muy bien. Alcides de Oliveira. Alcides de Oliveira provocó ahí, pero parece que antes de la jugada hubo un empujón, ¿no? Por eso pita el árbitro, pero estuvo respondiendo muy bien el arquero Alcides de Oliveira. El guardameta de Copa y vemos el reprise. Carga. Ahí hubo carga por parte del jugador de Santos, ¿no? Entonces por eso la repiten. Procero. Pero igualmente muy buena la... La tajada, ¿no? Atento, atento. Muy bueno con los reflejos. Sale Chicaiza. Le pegó el arco. ¡Cuidado! Chicaiza, qué remate. Atento con Chicaiza. A pesar de que ha sido corto el tiempo, para mí es el jugador más interesante del lado de Copa. Eludió la marca de dos jugadores, sacó el remate aproximadamente de unos 35 metros. Y ya creó una jugada de peligro. Carla Medina, al cabezazo. Rosero. Ahí, tiro libre, ¿eh? Este tipo de faltas yo no sé por qué la cometen, ¿eh? Innecesarias. Creo yo que... Caicer. Se complica. Sergio, lo escucho. Bueno, un dato nada más. Ya están establecidas las semifinales. Falta conocer quién va a ser el rival de Valenberg. ¿Será Santos o será Copa? Pero está Leones Negro frente a City Boys. La una llave. Y Valenberg espera, pues, el rival. Bien, perfecto. Perfecto, Sergio. Tiro libre. Para el cuadro de Copa. Después, ¿por qué le llaman la atención? Saludos. Para todos. Que están en sintonía de esta transmisión deportiva. ¿Le ha llegado algo a la mensajería, no? No, hombre. Me prohibieron los mensajes. Ah, ya listo. Me prohibieron los mensajes. Estamos en Corea del Norte acá. Copa tiene cero. Santos tiene cero. Y el cobro. Y el número 44. Borges. A la olla. Cuidado. Sale el portero. Muy bien. Y Pialis. Se queda con la número 5. La revienta. Ahí está. Se juega en territorio de... Qué fuerte la falda aquí. Se sigue jugando. No importa. Copa con Borges. Ahora con Chicaiza. Es el momento. Le montó en el centro. Dueña. El pase atrás. Está el gol. ¡No! No puede ser lo que te acabas de perder, hijo querido. Era el jugador... Ahí vemos. El 3. Castro. Sí, señor. Castro. Pero buena jugada del número 18 por parte de la gente de Copa. Ángelo Herrera, lateral izquierdo, desborda muy bien. Alza la cabeza. Centro. Y no la puede concretar Oscar Castro. Hasta el momento, la jugada más clara del partido. Sí, señor. A través del equipo de... Copa. Sale ahora Paredes. Cuarto con Aguirre. Arroyo. Ay, yo vi que la pone... Larga. Muy larga. Pelota está en el aire. La pelea Dueñas. Ahora este es el pecho de Paredes. Este se equivoca en la devolución. No le puso bien el pie. No le puso bien el pie. La pelota se alzó un poco, ¿no? Pero lo importante es que Copa se anima. Se anima para adelante. Y eso hace que el partido se vuelva un poquito más entretenido. Falta. Le comiten al jugador Píriz. Hay amarilla. Sergio Basanti se informa, por favor. John Paredes, John Paredes del equipo de Santos, el número 6, recibe la primera cartulina amarilla del partido. Bueno, este encuentro se está llenando de faltas, ¿no? Se está llenando de faltas a pesar de que vamos el primer cuarto de hora y el árbitro ya empieza a atargetear a los jugadores. Correcto. Ahora lo vemos ahora. A Borges, levanté el centro. A ver si yo creo que hay que medir este tipo de oportunidades cuando se da. Hay que medirlas porque no se puede desperdiciar. No se las puede desperdiciar. Pero, ¿sabe qué? Yo le digo algo, señor Rodríguez, que hay una recomendación rica, sabrosa a este momento. Encebollado, cuarto de libra. ¡Rico! El mejor encebollado de Guayaquil. Disfruta de nuestro variado menú que incluye cevichas, apanados y bollos y especialidades de mariscos. Visítanos en todos nuestros locales. Atención las 24 horas en Alborada, Albo Centro 5, Diagonal Afiveca. Guayacanes, Avenida Isidro Ayora, del lado de la gasolinera Terpel. Albonol, frente a la gasolinera Terpel, en la Avenida Isidro Ayora. Y en las Orquídeas, en la Avenida Francisco Orellana, Diagonal Alredondel y frente al UPC del Parque. Le das tus pedidos a domicilio al 098-0875-177. Apertura de nuevo local en Miraflores, Avenida Principal y Calle Segunda, junto a Mr. Morocho. Ahí estamos. 16 con 13. A 9 de que finalice el primer tiempo entre Copa y Santos. Sale ahora el jugador Arroyo. Juega corto con Castillo. Montaño. De Montaño, Montaño, eh. Exacto. Paredes. Arroyo. Montaño. Borges que la quería recuperar. Pelota en los pies. De Aguirre. Ahora es con Arroyo. Prefiere jugar con Paredes. Antes que bien el anticipo porque llegaba el jugador Medina, el número 23. Y Haití, yo de esquina. Ya se conoce quiénes son los supuestos malcriados que terminó el partido de Japón y se fueron de Farra, ¿no? Ah, sí. Ya por ahí están dando nombres. Señor Sergio Basantes tiene los nombres. Increíble, increíble, ¿no? Él los puede dar. Desconocemos. Ah, bueno. Hace una hora están quedados los nombres. Están números de cédula, sacó. Oiga, increíble, ¿no? Sí. Y son referentes algunos. Se repite el episodio de hace dos años, después del partido contra Argentina, donde sí se conocían los nombres públicamente. Increíble. Solo nosotros tenemos esto, vivimos eso. Levantar centos. Ya lo vamos a seguir comentando. Aguirre. El centro a la olla. ¡Atención! El despeje muy bien de Borges. Otro tiro de esquina. Tibio el centro, ¿no? A media altura. Creo yo hasta muy mal ejecutado. Sí, vamos a ver si en esta segunda oportunidad puede hacerlo mejor. Vamos a ver. Aguirre. Toda la carrera. Aguirre. Antes impactaba en uno de los jugadores de Copa. Era de angulo. Otro tiro de esquina. Sí. Tercer tiro de esquina consecutivo. Esperemos que lo corra de otra forma, porque esa fórmula no le ha resultado. Vamos, ahí está el cobro. El portero muy bien. Alcides de Oliveira. Sale ahora el cuadro de Copa con Borges. Angulo, ¿qué la pide? Chicaiza. Aguirre. Tueñas. Toquito, pero no es preciso el cuadro de Copa. Bajaron las revoluciones ambos equipos. Al comienzo se mostraban con mayor capacidad para el control de la pelota. También al dar los pases había mayor fluidez, pero andan imprecisos. Creo que también hay mucha gente. Puebla muy bien el medio campo la gente de Copa. Correcto. Aguirre. Oiga, pero usted cree que, le pregunto, Vicente, ¿cree que se deben dar los nombres públicamente? Claro, obvio. Y yo creo que uno de los encargados debería ser el señor Sergio Basantes. Bien. Pensé que me iba a decir el presidente. Bueno, el primer filtro del señor Sergio. Bien, bueno. Una lástima, ¿no? Conocer que hay algunos históricos ahí. No, igual Egas hace unos días en la rueda de prensa que dio, pero también dio a entender que 60, 70% de la actual convocatoria del Bolivia debería cambiar. Imagínese. Imagínese. Bueno, ya son 20 minutos aproximadamente en este segundo partido entre Copa y Santos, que se lo contamos acá en UCCG Televisión. Falta que meten sobre el jugador Paredes. ¿En qué bacha caída el partido, eh? Sí. ¿Qué bacha? Espera, los primeros minutos, por ser el comienzo, estaba interesante. Dije, a lo mejor las revoluciones van a acelerar un poco, pero en estos últimos minutos, en verdad, no hay mayores llegadas que llaman la atención. Duñas, Chicaiza, solo Aguirre antes el despeje y el portero. Y Piales, que la saca rápido. Medina, en intercepción. Pérez. Ahí está Copa. Borges. Le pondrá el centro. O le pegará el arco. Atención. Sobre la marca está. Le pegó. Era Pérez. El hombre que vemos en pantalla. Oscar Castro. Buena la llegada por parte de Copa. Sí, muy buena la llegada. Especialmente porque parecía una jugada sin algún futuro. Saca el remate apareciendo en la mitad del campo. Oscar Castro pasa cerca del portero, que finalmente no se efectivizó en gol. Hay un hombre caído. ¿De quién se trata, señor Basantes? Ya le indicó Kaiser. Acaba de ingresar con el número 51. Dani Ayerbe se va a retirar con el 44. Vamos a ver el apunte. Sale aplaudido porque se terminó lesionando. Puso una acción sin ningún tipo de peligro. El 44 es José Borges. Salió y está Dani Ayerbe con el 51. Ahí está entonces. Ayerbe. 22 minutos. La maneja el cuadro. Di. Santos. Lo mejor que le vendría el partido es un receso. Sí. O un gol. Que parece que estamos más lejos de eso. Y no mencioné gol porque lo veo que estamos muy lejos. Sí. Al comienzo, como lo mencionaba, parecía algo interesante el encuentro. Pero no tengo idea de por qué le bajaron las revoluciones a ambas escuadras. Totalmente. Estoy de acuerdo. Con usted. 22 con 39. Vamos a ver. ¿No le parece que se ha hecho eterno este primer tiempo? Totalmente, señor Torero. Se ha hecho eterno este primer tiempo. Aquí no se apela a la individualidad, más bien se va por lo colectivo, donde los equipos en verdad no presentan mayores ideas futbolísticas. Esperemos que por lo menos en el segundo con las variantes se pueda dar un mejor encuentro. Correcto. Vamos a ver si hay alguna incursión. Dueñas. Ayer ves. La pie de Chicaiza. Corta Quirri. Ahora es con paredes. Pase. En profundidad, pero antes llegaba Soledispa. En este tipo de encuentros alguien tiene que tomar el liderazgo, ¿no? Dar el pase entre líneas, estos pases consecutivos lateralizados, en verdad no causan mayor peligro en el arco rival. Alguien tiene que atreverse un poco más, para que no suceda lo mismo que el anterior encuentro. Ahí entonces está. Incursión. Es el momento para dueñas. Con Castro, va el individual, el número 13, Castro. Aquí lo anotamos este primer tiempo, con mayor posesión. Al comienzo fue Santos, después Copa tuvo algo, una mayor posesión de pelota, pero ahora Oscar Castro tuvo la intención buena de un recorte, pero la ejecución en el disparo fue mala. Fue mala. Le salió muy abierta la pelota. Tiempo completo, pero sin mayor peligro, sin destino, sin destino, no hay un destinatario adecuado. O sea, a los pelotazos no se va a llegar, no se va a llegar de buena forma. Es la palabra correcta. Señoras y señores, esto termina, sí señor. Copa de Index 0, Santos de Index 0, hacemos la primera pausa y ya volvemos con mucho más. Esta es la Superliga Amateur Ecuatoriana. Pausa y volvemos. Bien, volvemos con mucho más. Oiga, no me gusta ese clima, no me gusta, lo veo muy oscuro. ¿Crees que va a haber lluvia? Lo veo muy oscuro. Me encantaría, me encantaría que salga un poquito el sol. Sí, sería bueno, a ver si los anima un poco a estos equipos. Sí señor. Bien, Santos tiene 0, Copa tiene 0. Bueno, vamos a ver el segundo tiempo, las indicaciones que van a dar, bueno, están dando los directores técnicos y si va a haber algún tipo de variante. Porque arrancaron bien, arrancaron de manera interesante los dos equipos. Fueron de más a menos. Exacto, de más a menos. Luego fueron bajando las revoluciones, no hubo llegadas tan claras en ninguno de los bandos. Pero en el segundo tiempo le tengo fe que por lo menos va a haber un gol. Un gol yo creo que sí va a haber. Porque si nuevamente nos vamos a penales, vamos a vivir lo del partido anterior, ¿no? Uf, no me diga eso, no me diga eso. Nosotros queremos ver goles, queremos transmitir emociones y goles son emociones. Son emociones. Estoy seguro que en el segundo tiempo va a haber algún gol en cualquiera de los equipos. No ha habido mayor superioridad entre el uno y el otro. Las más claras la ha tenido Copa, un par de ocasiones muy importantes, donde Oscar Castro no la pudo concretar. En cambio en Santos ha habido un porcentaje un poquito mayor en cuanto a la posesión de pelota. No ha tenido jugadas tan claras en arco rival, pero la posesión algo la manejaban mejor ellos. Sí, señor. Equipos ya a la cancha. Listo por este segundo tiempo, segundo parte, segundo episodio, segundo momento más importante para estos jugadores que quieren seguir jugando esta Superliga Madrid en lo que corresponde a semifinales. Sergio Basantes, ¿alguna novedad? Cambio, lo escuchamos, todo suyo. Adelante, Sergio. Sergio. Bueno, ya tenemos con Sergio. Se reintegra en los árbitros, ¿no? Fue central, las líneas, de la misma manera ambos equipos. Parece que va a haber algún cambio en Copa. Veremos si se efectiviza esta variante, porque sí necesitan, creo que, hombres nuevos y frescos y que tengan otra propuesta, otra idea futbolística para así poder llevarse la victoria. Ahí vemos una variante del cuadro de Santos, Sergio Basantes. ¿De quién se trata? Todo listo, tres, dos, uno, esto. Arranquen a cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Ya juegan Santos frente a Copa. El marcador indica cero por cero, señor Rodríguez. Bueno, ya arranca este segundo tiempo con mayor ánimo del lado de Santos. Ahí está la propuesta. Ahí está, cuidado la pelota que se mete al arco. Sergio. Era el jugador Schoener Montaño. Recordemos, muchachos, que está jugando Santos frente a Copa. Bueno, les indico las variantes, compañeros. Dele, señor Basantes, dele. Ingresó en Copa con el número 12, Miguel Canelos. ¿Por quién? Salió con el 13, Oscar Castro. En el equipo de Santos, en cambio, salió con el número 11, Jimmy Rosero. Ingresó con el 22, Brian Valdivieso. Sergio, me escucha. Esas son las dos variantes, por cierto. Dígame. Canelos, ¿con qué número ingresó en el cuadro de Copa? 12. Listo. Bueno. Una variante. Por cierto, un poquito la demora, pero acá teníamos un episodio con algunas abejas. No sé en qué momento se alborotaron, pero me decían acordar de los chirijos cuando Emelé jugaba de visitante allá en Milagro. En su tierra, Caixa. Sí, señor. La famosísima abeja en el estadio Chirijo de Milagro. Adelante, David, adelante. Las abejas, qué terrible. Las abejas tienen un poder curativo, ¿eh? Ya estaré hablando de las indicaciones farmacéuticas que tiene. Sí, señor. Bueno. Tenga cuidado, señor Abbasante, con las abejas. Cuidado, la pican. Cuidado. Es el término correcto. Sí, sí. Picar, ¿no? Claro. Porque las abejas no... No te vengas mucho. No muerden, no muerden. No muerden. Te pican. Te pican, ¿no? Cuidado. Cierto, Kayser. Un saludito para el amigo que almacena comida. Bien, entonces. Ataca al Santos. Cuidado. Ustedes se pasan, ¿eh? Atrevida la gente de Santos, ¿no? En esta oportunidad salió una jugada clara de gol, pero mejor respuesta tuvo el arquero Alcides de Oliveira. Se cuida en la mitad del campo. Y te dice el cuadro de Santos. La maneja muy bien Aguirre. Paredes que está por el centro izquierdo. Ahora es con Montaño. Junior Montaño. Levanta el centro. Prefiere jugar corto. Ahora con Arroyo. En la recepción de una descarga. Gana. Muy bien, Chicaiza. Desde el fondo sale el cuadro de Copa. Blanco con negro su uniforme. Pasó de su propio campo. Ahora lo pone a correr a Canelos. Este recién creció. Vamos a ver cómo le va. Va el individual. Va la diagonal. Será que mete el centro. Ande salva. Muy bien. Eitor Montaño. Señoras y señores, al tiro de esquina. De a poquito se vuelve interesante el partido. Buen desborde por derecha por parte del jugador de Copa. Canelo es el recién ingresado. Alza la cabeza. Centro. Pero mejor el cierre del defensa de Santos. Levanta el centro. Muy bien. Vamos a ver para quién llegaba al cierre. Era a Yerbex. Sale desde el fondo el cuadro de Santos. Ahora es Arroyo. La maneja muy bien. Y lo pone a correr a Paridix. Atención que este es buena. Hay cuatro jugadores contra Tex. Llegar al cierre. Antes hay mano. Hay mano, hay mano, hay mano, hay mano. Hay mano del jugador Juan Carlos Medina. Valdivieso está por el medio, ¿no? Exacto. Bien, entonces. En el cuadro de Santos. Señor Basanti, si me escucha, ya se solucionó el tema de las abejas. ¿Me confirma, por favor? Creo que todavía no se le soluciona. No. No, todavía no. Todavía no, Kaiser. De hecho, estamos por acá peleando con algunas de ellas. Bien. ¿Qué round van? Increíble, ¿no? Ya ni sé, pero eran dos y ahora son más. Ya van como cinco. Ahí va. Bien, entonces. Paredes y... ¡Ataque el cuadro de copa! Vamos a ver. ¡Uh! ¡No, no, no! Penal, 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 penal. Yo vi, yo vi penal. ¡Hay penal, hay penal, hay penal, hay penal! ¡Sí, señor! Infracción sobre el jugador Canelos, el recién ingresado. ¡Hay penal en la cancha de la Universidad Católica, Vicente Rodríguez Cachabacha! Pero buena corrida por parte del recién ingresado Miguel Canelos. Ahí vemos el desborde, justamente. ¡No, un chulo en el montaño, un error infantil! Lo que pasa es que también se le iba. Para mí, más que un error, no hizo bien el timing al momento de barrerse. Sabiendo que el jugador estaba próximo a gol, no se puede barrer así. No se puede barrer así. Tiene que ver el tiempo y la distancia y si hay penal. Si hay penal, mire cómo lo toma atrás. Clarísimo, clarísimo. Nunca ha llegado a la pelota. No, nunca. Fue al pie directo. Terrible, terrible. Bueno, yo le dije, iba a haber un gol aunque sea. Bueno, vamos a ver si llega la primera a favor del cuadro de copa. ¡Al cobro! Kaiser, antes de eso, hay una variante en el equipo de Santos. Salió con el número 5, Luis Arroyo. Y va a ingresar con el 24, Darwin Montaño. El cambio en Santos. Listo. 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 Sergio, si me ayuda, ¿quién va al cobro del cuadro de copa? ¿Usted qué lo tiene más cerca? Sigue con las abejas. Sigue con las abejas. Parece que le está yendo bien con las abejas. Sí, va Wilson. A ver, Wilson Pérez. Wilson Pérez. Wilson Pérez va. El número 17. Va Pérez. El 17. Toma carrera. Pérez, fronte y piales. Pérez. Gol. Gol. De copa. ¡Eh, muchachos, ordenados! Llega Pérez para marcar la primera del partido vía penal, señor Rodríguez. Bueno, Wilson Pérez con una buena ejecución. Vemos el repris ahí al lado izquierdo del arquero y no puede hacer nada. Se queda parado el portero, se queda parado. A lo mejor pensaba que el coro iba a ir hacia en medio. De ahora, en adelante, Santos tiene que proponer más y no se queda eliminado. O sea, tiene que adelantar las líneas, darle mayor rotación a la pelota y aprovechar sus individualidades. Es lo que le queda, Vicente. Es lo único que le queda al cuadro de Santos. Porque Copa, tranquilamente, tiene que seguir peleando. Sí, y Copa que ha tenido las más claras desde el primer tiempo. Ha tenido las más claras. Y todo esto es producto de su buena ofensiva, de sus individualidades que crean peligro y provocaron hasta ahora un penal y posterior un gol. Incursió en el cuadro de Santos. Le cometieron falta ir al jugador Paldivieso. Hay tarjeta amarilla, señor Basantes, de quién se trata. ¡Párate en el balón! ¡Párate en el balón! Está con las abejas todavía. Todavía sigue con las abejas. Yo vi que fue para Francisco Soledispa, el número 54 por el lado de Copa. Supamos, este tipo de jugadas tiene que sacarle provecho, Santos. Estos tiros libres que no sean mucho en el partido, tiene que sacar la mano. Sacar mayor oportunidad para traducirlos en goles. A ver. ¿Sí? Sí, para Francisco Soledispa fue el 54 de Copa. Listo, gracias, Sergio. Va el 24 al... ¡Oh, Montaño! Pésimo, pésimo, pésimo cobro por parte del número 24, ¿no? Pésimo cobro, en serio. Pensaba que iba a patear el arco, lo que quiso hacer es un centro que le salió muy arriba, le puso el pie muy abajo a la pelota, por eso se le alza bastante el balón. Pero no, ese tipo de cosas no se puede hacer. Y peor si vas perdiendo uno por cero. No, es como que al que me importimos. Así no se puede, muchachos. Sale el cuadro de Santos, tocando desde el fondo con Castillo, Montaño. Ahora tendremos en cancha tres Montaños. Dos defensas y un mediocampista, ¿eh? Sí, Darwin, Montaño. Ángulo. La reminta y rira. Sale desde el fondo Yerdis. Pírez. Ahora con Aguirre. Le monté el centro, vamos a abrir la descarga. La pelota se le acaba. Hay saque de portería. Kayser. Sergio Basantes. Bueno, se va a dar una nueva variante en el equipo de Santos. Se va con el seis, John Paredes. E ingresa Giovanni Ayoví con el tres. Listo, gracias. Bueno, Paredes que tenía tarjeta María, ¿no? Correcto. Tenía tarjeta María, vamos a ver qué ofrece Giovanni Ayoví. Cambio seguramente ofensivo para tratar de empatar este encuentro. Ayoví. Aguirre. Fuerte la presión de Pérez. Cerca del banderín del córner. Quince línea. Córner en el parcero. Saque lateral. Lateral, exacto. La despeja muy bien Chicaiza. La maneja Ayoví. Montaño. Arroyo. Le cometen falta. Kayser. Sergio Basantes. El profe. El profe. Sí, bueno, se viene otro cambio en el equipo de Copa. Se va con el trece, Oscar Castro. E ingresa Miguel Ceballos con el doce. Oscar Castro ya había salido, Sergio. No, 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 no había salido. Ingresó Canelos, eh. El número doce. A ver si lo confirma, por favor, eh. A ver, es en Copa, por si acaso. En Copa, Kayser. Correcto. Miren, acá justo sale. Sale Castro con el trece. De hecho, acá lo observamos. Y va a ingresar con el doce Miguel Ceballos. Se lo juro que incluso tenemos de estar con el señor Rodríguez. Dale, dale, dale. Ceballos. Dale, dale, Ceballos. Anda, anda, anda. El misterio. El misterio, entonces, está bien. Anda, bien. Si lo repite Basantes sería fenomenal. El misterio de los cambios. El misterio de los cambios. El misterio de los cambios. Por el ave Copa. A ver, sale Oscar Castro con el trece. Ingresa con el doce Miguel Ceballos. Por Copa, sí. Por Copa. Y anterior a eso, ¿tienen las otras variantes de Copa? Oigan, me preguntaban acá. Sí, ya les voy a decir las variantes de Copa. Había salido José Borges con el cuarenta y cuatro. Ingresó con el cinco. Dani Allegues. Con el cincuenta y uno, si no me equivoco. Sí. Bien. Y la variante, en cambio, de Santos. Salió Luis Arroyo con el cinco. Ingresó Darwin Montaño con el veinticuatro. Y también John Paredes con el seis. Ingresó Giovanni Ayobi con el tres. Y también había salido Jimmy Rosero con el once. Ingresó Brian Valdivieso con el veintidós. Y se viene una nueva variante en el equipo de Santos. Ya se las voy a confirmar. Ustedes me confirman. ¿Fue penal la acción o no? A mí me dio la duda acá en la parte baja. No, para mí fue penal también. Sí, sí fue penal. Sí fue penal. Sí fue penal. Lo tocó. Es más, nunca hubo un contacto de pierna con balón. Nunca hubo un contacto de pierna con balón. Fue pie con pie directo. Correcto. ¡Bájala, bájala! ¡Córrela, córrela, adelante! ¡Atención! ¡Atención! Va el cuadro de Copa. Antes impacta en el pecho de Soledispa. Salora con Montaño. Casquillo de igual manera. Siga jugando. Ayobi. Mucha pelota. Pasa en profundidad para Arroyo. Fáltale con mi team. Kayser. Sergio. Bueno, y precisamente a quien le cometían la falta, Dixon Mina, número 9, ingresó hace poco y salió el 16 Miguel Ayobi. Esto en Santos. A ver, me lo confirma. Sí, salió con el 16 Miguel Ayobi en Santos e ingresó con el 9 Dixon Mina, a quien le acaban de comentar la falta para el equipo blanco. Variante ofensiva, ¿no? Justamente le vimos a Dixon Mina hace unos segundos tratar de ganar esa pelota donde le cometieron falta y hay una nueva oportunidad para Santos. Al coro, no va Arroyo, será que le pega el arco. Impacta en la barrera, suavemente Arroyo le pega, no, vamos a ver, el peligro no termina, que ha cuidado la falta. Impacta la humanidad de Ayerbe, salga la pelota, la número 5. Se pelea en el aire, reviéndela porque esto continúa un tanto por cero y ahora se viene la contra. Prende la motora y se reyera, hace el momento. Ahora con dueñas, antes gana el individual. Ayerbe, qué oportunidad que dejan pasar los chicos. Sí, contragolpe que no lo efectivizó la gente de Copa, no, se arrima bastante Santos en búsqueda del empate. Desde el fondo sale muy bien Héctor Montaño. La revinta con Junior. Juega con Ellovi. Aguirre. Intercepta muy bien Pérez. Se equivoca este, la revinta Aguirre. Ahora la maneja Montaño, que cometió el final, Junior. A Ellovi. Mina. ¿Qué dice el árbitro? Sigue jugando Montaño Junior, levanta el centro, cabezazo. La pelota que cae en los pies. Disponso, dispa, corre ahora. Sigue jugando Dixie. Ahora con Ellovi. Montaño. Hace la pausa. No, no. La jugada fue interesante, ¿no? Porque se lleva a un jugador contrario, pero la finalización incorrecta del futbolista de Santos. En lugar de un centro, lo preferible era patear al arco. Era patear al arco. Y atención que hay un jugador tendido en el campo. ¿De qué se trata, señor Basantes? Mira el campeón. Usted puede pitar la línea. Está bien cayendo la pinta, pero ya está cerca. Se le va con todo, profe. Sí, se trata del número 17 de Copa, de Wilson Pérez. Quedó golpeado acá a un costado de la cancha. Fue falta, pero el árbitro consideró que no existió. Bueno, en estos minutos cuando llevas un marcador adverso, la gente de Copa seguramente va a entrar en quema de tiempo. Una quema de tiempo para enfriar el partido, jugar con la desesperación de Santos que está en búsqueda del empate. Ahí vemos al jugador que está tirado en el piso. Pero hablamos de Wilson Pérez, el número 17. La quema de tiempo en este tipo de instancias es favorable para el equipo que va ganando. Totalmente. Pero antes, ¿qué le parece si existe en este tiempo, en este momento? Vamos con lo que la gente quiere comer. ¡Ahora, señor Rodríguez! En cebollado, cuarto de libra. El mejor encebollado de Guayaquil disfruta de nuestros variados menús que incluye ceviches apanados y bollos y especialidades de marisco. ¿Qué le gusta más, el ceviche, el bollo o el apanado? Ceviche, el ceviche me gusta más. Visítanos en todos nuestros locales. Atención las 24 horas en la Alborada, Albo, Centro 5, Diagonal, Afiveca. Guayacanes, Avenida Isidro Ayora, del lado de la gasolinera Terpel. Albonor, frente a la gasolinera Terpel, en la Avenida Isidro Ayora y en las Orquídeas, en la Avenida Francisco de Orillana, Diagonal, Alredondel y frente al UPC del Parque. Haz tus pedidos a domicilio al 098-0875-177. Apertura de nuevos locales en Miraflores, Avenida Principal y Calle Segunda, junto a Mr. Morocho. ¿Soy quién para allá? Señor Garibarrera. Totalmente. El partido se está tornando un poco ya fuerte. Sí, ya se está tornando fuerte y es lógico, ¿no? Copa va ganando y ahora va a usar cualquier recurso con tal de mantener ese resultado. Ahora la maneja Montaño, Aguirre por el centro. Vamos a ver si llega. Muy bien. No descapó perder la pelota. Aguirre y monte el centro. Vamos a ver si llega alguien. Hoy, nada te va a pitar hoy. Nada te va a pitar. Creo que si Santos queda eliminado, le va a dolar muchísimo. Le va a dolar muchísimo. Es un equipo que tiene posibilidades, pero no aprovecha. Sí, más que todo no la sabe finalizar. Hace una buena gestión de pelota en la mitad del campo, pero creo que también los delanteros no se le acercan a sus volantes creativos. Y en este partido lo que se necesita es tener menos metros de distancia entre un jugador y otro para así poder llegar al arco rival y tratar de anotar el empate. Un gol que hasta el momento Santos no ha podido lograrlo. Sí, señor. Sale por todo. Cuidado. El error está. Cuidado. Atento. Sale muy mal. Edison y Pialex. Cerca la llegada por parte del cuadro Celeste. Respondía mal. Respondía mal. Total mal. Al Cidio Oliveira. Aquí también, ojo con esto, porque tratar de mantener la victoria hace que tus jugadores se pongan nerviosos. Y ahora lo vimos claramente en el arquero de Copa. Sale ahora desde el fondo. Montaño, atención. Seguí en el contragolpe. Prendan los motores. Este es Aguirre. Vamos a ver cómo lo va con Pérez. Está solo frente al arco. Está la segunda. Gol. Lo sale. Gol. No, fue Oxal. Para mí también fue Oxal. Oxal. También fue Oxal para mí. Lo que pasa es que pecó de ingenuo. Wilson Pérez. Al momento de dar el pase no tenía que haber adelantado mucho. Tenía que retroceder un poco para así efectivizar el gol. Vamos, muchachos. La gente que está en el replay. Vamos con ese replay. Se lo juro. Para mí es el estado Oxal. Para mí es el estado Oxal. Al momento del pase se va a dar cuenta. Vamos con el replay, por favor, muchachos. Queda aquí, Omar. No, no, no. Ahora mismo vamos a ver el replay. Pero hasta el momento, Copa, se empieza a animar. Ojo. Está muy bien. Incursiona nuevamente con Pérez, sin individual. Solo, totalmente. Ahí está el remate. Vamos, muchachos. Con el replay, por favor. Bueno, Wilson Pérez siendo el mejor jugador de este partido. Ojo con esto. Cada vez que toca la pelota, crea desequilibrio y jugadas importantes a favor de Copa. Totalmente. Así no se puede. ¡Saca la bola! ¡Ay, tropare la bola, pues! Montaño, cuidado, atención, con dueñas. Jugar caído. Sergio. Es tan complicado poner el replay. Hay hombre caído. Sergio Basanti, ¿de quién se trata? Se trata de Wilson Pérez, el 17 de Copa. Yo creo que todos los que ha corrido este jugador. Bueno, hay algunos reclamos por parte de la banca de Copa. A ver, mire, mire, mire. Se conforma con el arbitraje. Está delante de la línea de pelota. Y hay denuncias, en cambio, en el conjunto de Santos. ¡Oiga, increíble! Increíble. ¡20 con 37! Bueno, ahí sale Wilson Pérez, ¿no? Creo que está muy agotado. Ha corrido todo el partido. Él fue el que provocó el penal. En la última jugada hizo un buen recorte para crear peligro. Vamos a ver, un poco, a ver. Miren, miren, miren. Ahí. El pase. Está adelante. Mira, la línea está marcada, justamente. Está marcada la línea. Hasta la línea nos apoya. Bueno. Pero pequeñísimo el Oxal. Pequeño. Cuidado, la gente, Copa. El pase se atrapa. Vamos a ver si llega el empate. Cuidado con Aguirre, con Mina. Esto continúa, señores. Ahí, tira de gino emocionante. Últimos minutos que se juegan a la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayquil. Copa tiene uno, Santos tiene chero. Usted lo primero y lo fruta. ¿Dónde? En UCSG Televisión. Vamos a ver, levantar el centro a la hollera. Arroyo, el número 7. Vamos a ver. Fuerte, potente. Vamos a ver si llega el cabezazo. Ahí está de Aguirre, de Chilanita. ¡Uy, no! ¡No! ¡De lo que te acabas de perder, hermano querido! ¡Irabal Diviense! ¡No puede ser! ¡No! Increíble. Dos oportunidades para tratar de marcar. Primero vemos la chilena del jugador de Santos. Mal efectuada. Aparece el número 23 de Santos. Que se come el gol debajo del arco. Hablamos de Juan Carlos Medina. Pone mal la cabeza. El balón le sale muy arriba y se pierde el empate. ¡Qué increíble! ¡Increíble! Solo, solo. Solo se lo pierde. Este tipo de situaciones de gol pasan factura. Pasan factura. No me sorprendía que Copa venga y anote el segundo gol. Dígame. Pedían que se ponga bueno el partido. Creo que estos minutos son los mejores del partido. Totalmente, Sergio. Gracias. El partido continúa con Montaño. Santos que quiere el empate. Amarilla. Falta sobre Montaño. Sí, también es amarilla. No, no, no. No, 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 no. A ver. Tendico Káiser para el 51. Para Dani Allegues. Número 51 en Copa. Recibe la amarilla. Bueno, ahí vamos a ver el tiro libre de Santos. Pelotazo a la olla. Finalmente no se efectuó nada. Tranquilidad por lado de la gente de Copa. Mucha tranquilidad. El arquero vemos que hay una quema de tiempo. Y es normal. Vas ganando uno por cero. Quedan solamente dos minutos. Y lo que más quiere la gente de Copa es que se acabe el partido para clasificar a la siguiente rodada. Ahí, recuidado al pelotazo. Vamos a ver si llega Montaño a la pelota que se le escapa. Oiga, primera vez que veo, tremendo manotazo y el árbitro no dice nada. Increíble. Así sucede. Así sucede. Increíble. Frente del árbitro, tremendo manotazo y no pasa nada. Bueno, parece que va a haber un ganador, ¿no? Sí, señor. Parece que va a haber un ganador. Ahí está. Sale. Y el jugador de Ayaví. Pelotón del aire. Aguirre. Vamos con Pérez. ¡Uy! Increíble el pelotazo que le dio el central de Santos al jugador de Copa. Con todo el balón. Y el jugador está caído. Y ahí no sabemos cuándo se va a levantar. Cuidado, que llega Aguirre. Vamos a ver que llega la infracción. ¿Qué dice el árbitro? Siga jugando. ¿Qué le parece si hicimos con el jugador del partido? ¿Le parece si es Wilson Pérez para mí? Wilson Pérez. Wilson Pérez. No hay duda. No hay duda. En el cuadro de Copa. Ser el mayor más antes para usted, el jugador del partido. Coincido con ustedes. El 17 de Copa. Wilson Pérez. Listo. Últimos instantes. Fiel partido. Ay, yo vi. Cuidado, el camisazo. Chica Bachi Caixa. Vamos, David. Pal de Iviezo. Prenda los motores. Que este puede ser la última. Del cuar de Santos. Lo pone a correr. Mano. 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 Y Aguirre es que mete la mano. Mano de amarilla, yo creo. Porque cortaba una posibilidad muy clara de gol. Ahí justamente el árbitro se la saca. Sí, señor. Era Aguirre, sí, ¿no? Le saca la tarjeta amarilla. Bueno. Última jugada, yo creo. Cartulina amarilla para el 29 de Copa. Jorge Aguirre. Listo, Sergio. Gracias. Grita o no grita el gol. El empate. Vamos a ver, señores. La gente quiere penales. Así dice. Así lo quieren. Vamos a ver. Al cobro irá, Aguirre. Atención. ¿Qué está haciendo el INE ahí? Bueno. Tanto que se demora, muchachos. Vamos. Es la última jugada. Tiene que ser bien preparada. Es la última jugada. Pero algo informa el INE. Sergio, ¿nos puede informar que está ocurriendo en parte baja? A ver, se viene una tarjeta. Sí. Bueno, hay un jugador caído. Hay un jugador caído por parte de Copa. Hay unas discusiones. Ya recibió el informe del asistente número 2, el árbitro central. Y acaba, viene a buscarlo. A ver, hay una amarilla para un jugador. Para dos. Para dos. A ver. La discusión fue... Ya, perfecto. Vamos a notarlo. Había ingresado el número 12 para Miguel Ceballos del equipo de Copa. Y para el número 14, me parece, para Jorge Castillo de Santos. Ahí está. Está que reparto amarillas ahora sí al árbitro central. No se deja reclamar. Ya les indico cuál fue la última. Cartulina amarilla. Para Wilson Pérez. Para Wilson Pérez. El 17 también recibe Cartulina amarilla. Seguramente las amarillas ahora es lo que menos les importa a los dos equipos. Especialmente para Santos, porque solo piensan empatar. Y esta es la última jugada. Esta es la última jugada. Última jugada. Y los pies de Aguirre. Tienes que pensarla. Muy bien. Todo el equipo buscando el gol de empate. Atención, Aguirre. Centro. Sale. Puñetazo. Muy bien. Llega el contragolpe, Aguirre. Nuevamente. Cabezazo del portero. Señoras y señores. Ahí la última. Con esto se muere, señores. Oh, con el arquero que subió. Y Piales. Con esto se muere. Y Piales subió. Cambio, cambio. El arquero de Santos. El profe. El profe. Ahí le levanta el centro. Cuidado el cabezazo. La jugada que no termina. Vamos a ver. A la olla. Impacto. Vamos a ver si termina. Cabezazo, señores y señores. La pelota. Y ahí el arquero que me tiempo y chao. Si termina el partido. Ganó. El cuadro de Copa. Un tanto por ser el jugador del partido. Wilson Pérez. Festeja a la gente de Copa. Yo creo que en este partido se hizo justicia. A pesar de que el único gol fue por la vía del penal. Pero tuvo las jugadas más claras. Y un jugador muy desequilibrante como fue el número 17, Wilson Pérez. Por la banda derecha hizo lo que quiso. Y finalmente la victoria se lo lleva el cuadro de Copa. Bueno, ahí entonces está. Qué final, ¿no? Copa, cómo lo... Perdón, Santos, cómo lo debe lamentar. Sí. ¿Cómo lo debe lamentar? Y en la banca se escuchaba los reclamos por el lado de la gente de Santos. Que el árbitro no va a pitar. Lo que sucedió es que ya empezó a tarjetear el juez central. Ya empezó a tarjetear por unas faltas que a cada rato cometían la gente de Copa. Por ahí creo que todavía hay algún tipo de discusión. Amargura se ve, se refleja en los rostros de la gente de Santos que queda eliminada de esta Liga Amateur. Bien, listo. Ahí estamos. Santos que ha eliminado. Ahora es el turno para Copa de Fisicare. Vamos con el jugador del partido, señores. Acá en Acancho, de la Universidad Católica de Santiago de Huayquín. Estamos con Wilson Pérez, el jugador del partido por parte de Copa. El día de hoy pues clasificado a la semifinal en la Superliga Amateur Ecuatoriana 2019. Wilson, partido bravísimo, con piernas fuertes, digno de un cuarto de final. Coméntanos, ¿cuál consideras que fue el fuerte de Copa para alcanzar la siguiente ronda? Nosotros, muy buenas tardes. Nosotros venimos trabajando durante la semana. Sabíamos que era un equipo muy fuerte. Lo venimos observando partidos atrás. Ellos lograron un invicto en la primera etapa. Entonces, eso nos preocupó más en trabajar. Y además, como usted lo dijo, es un equipo compacto que nosotros tenemos. Y creo que se vio el trabajo de nosotros durante la semana. Que nos hemos reunido para hacer este trabajo. Y esta semana se logró el objetivo. ¿Consiguen en que al eliminar a uno de los candidatos, ustedes se vuelven en uno más para llegar a la final de este torneo? Con humildad, como lo estamos haciendo. Haciendo paso a paso el trabajo. Hemos logrado ganar este partido con un buen orden. Sin desesperarnos. Y gracias a la actitud de nuestros compañeros en la cancha, hemos logrado ganar este partido en cancha. Como lo vimos en la vez anterior con los penales. Pero sabíamos que se nos iba a complicar. Entonces, tratamos de sacar el partido adelante. No hay equipo perfecto. Pero el ir avanzando de rondas, pasar la fase de grupos, los octavos, ahora los cuartos. ¿Todavía qué falta afinar en Copa? Seguir trabajando. Sabemos que cada etapa es un partido, es una final. Entonces, tenemos que seguir mejorando. Tratar de no cometer errores como lo hicimos en la primera etapa. Pero vamos a ver qué pasa en la siguiente etapa, en la semifinal. Y trataremos de sacar el partido adelante y ganarlo. Bueno, felicidades por ser jugador del partido. Muchas gracias a ustedes. Listo. Wilson Pérez, jugador del partido por parte de Copa, clasificó la siguiente ronda. Y ahora tienen que ir a Valenberg en la semifinal. Compañeros, volvemos con ustedes. De mi parte, pues ha sido un gusto estar en esta transmisión. Vicente Israel y a todos los televidentes de la Universidad Católica de Santiago de Aquil en esta transmisión en vivo con la Superliga Amatoria Cotinera 2019. Caguitos está el señor Wilson Pérez, jugador del partido por parte del cuadro de Copa. Una lástima por Santos, uno de los equipos candidatos, pero se quedó. Bueno, por lo menos este partido fue un poco más entretenido. Wilson Pérez aprovechó sus oportunidades. Los desmarques también oportunos que tenía el número 17. Por el lado de Santos, no se le puede reprochar nada porque en los minutos finales la buscó. La buscó, pero no se le dio. Bueno, señores, llegamos a la parte final de este partido, de esta gran transmisión deportiva. Santos-Ciro Copa 1 pasa a la siguiente fase. Y ya la siguiente semana estaremos hablando de semifinales. Atención con el cuadro de Leones Negro. Atención con el cuadro de Copa. Atención con Valenberg. Así que vamos a estar atentos e informar en nuestras redes sociales. Y el día martes, el día martes, atentos, el programa de la Superliga con el resumen de todos los goles. Así que muchísimas gracias, señor Vicente. Como siempre, un gustazo. Un gustazo igualmente. Pasen muy bien. Disfruten de la programación de UCSG Televisión. Un fuerte abrazo. Excelente fin de semana. Cuidem. Chao. 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 Chao.